Europa va levantando las restricciones conforme avanza la campaña de vacunación. El gobierno francés ha cumplido con su objetivo, superar los 20 millones de ciudadanos vacunados con la primera dosis, mientras que los franceses esperan la reapertura prevista para el miércoles de las terrazas de los bares y restaurantes, comercios y recintos culturales. En España, el primer fin de semana, tras el levantamiento del estado de alarma, nos deja imágenes como estas, los turistas nacionales que han vuelto a la playa de Fuenjirola, Málaga, uno de los destinos de referencia en la Costa del Sol. El turismo internacional tendrá que esperar. Mientras, el gobierno italiano levanta la cuarentena de cinco días para la entrada de los turistas europeos en el país, al tiempo que las medidas de control son estrictas para el acceso a las playas. Todo para evitar un eventual rebrote coincidiendo con el inicio de la temporada estival. Y en Polonia ya no hay que usar la mascarilla al aire libre, aunque sigue siendo obligatoria en recintos cerrados y en el transporte público. Muchos polacos han recobrado la libertad de poder sentarse en bares y restaurantes por primera vez en siete meses. También han recuperado los abrazos. Gracias. 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 Gracias.